Esto es una evolución a una nueva etapa que el Texas Latino está viviendo. Una nueva generación de nuestra música lejana. Te invitamos a ser parte de esta evolución, esta nueva etapa. Cuando estemos cerca de ti, y muy pronto, sí, muy pronto, estaremos cerca de ti. ¡Gracias! 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 El día de estar feliz, cuando en la espía Yo, tu color, mi amor, mi orgullo, mi pasión Pero te traicionaré Para vencer mi muerte Con mi amor No, 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 no Dijo tú, me sigas tan feliz Cuando eras mía Con mi amor, mi amor, mi orgullo, mi pasión Pero te traicionaré Para vencer mi muerte Con mi amor Para vencer mi muerte No te quiero, no te quiero sin el frío Mi amor, mamita Mi amor, mamita Nadie se que fue conmigo Mi amor, mamita Mi historia Yo tengo que sufrir 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi gente! ¡Gracias!